Así lo hizo saber el subjefe de la Policía Nacional, Víctor Antonio Campuzano Jiménez, quien dijo que se continuará revisando para determinar si hay más agentes involucrados en actos reñidos con la ley o con su comportamiento interno. Dejó bien claro que los casos que lo ameriten serán llevados ante la justicia. A medida que nosotros rendamos cuenta clara, nuestra población va a confiar mucho más en nosotros. Esto lo vamos a continuar. De ninguna manera la Policía Nacional, que es una institución fundamental en el desarrollo democrático de nuestra sociedad, de nuestro país, puede permitir que miembros de nuestra institución se salgan de nuestro reglamento. Campuzano se expresó en esos términos al participar en un encuentro con la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, donde trataron sobre la modificación de la ley orgánica de la Policía Nacional. Poder estructurar una policía más fuerte y que nuestra propia institución, a la medida que un miembro de la policía cometa un hecho, se salga de los lineamientos que nos rigen, pueda la misma estructura policial poder depurarlo y expulsarlo. Esta comisión, que es presidida por el senador Manuel Paula, busca adaptar la ley policial a los nuevos tiempos, ya que data de más de 100 años. De aquí saldrá una ley manejable, una ley que sea coherente con el desarrollo demográfico y con el desarrollo institucional de la República Dominicana. La comisión tratará de establecer la carrera policial obligatoria, también una reorganización que permita a la institución identificar a dónde están sus agentes. Mayra Ogando, Noticias Telemicro.